vamos a cambiar la foto del día la foto del día en la página nosotros le llamamos a las fotos que se encuentran del lado derecho aquí nosotros podemos subir las fotos que nosotros queramos el ancho de la foto del día estamos hablando de 200 pixeles el alto como pueden ver aquí puede ser el que ustedes deseen vamos a entrar a nuestro administrador de sitio escribimos el usuario escribimos la contraseña le damos a entrar nos vamos aquí en el menú aquí posterior de abajo de empresa tenemos foto del día le damos un clic y lo único que tenemos que hacer es si queremos darle un título y seleccionar el archivo una cosa muy importante vamos a subir una foto quiero subir esta foto que se encuentra aquí ok vamos a escoger la 4 le damos a abrir no le voy a poner título aquí en foto del día le doy a agregar una vez que le doy a agregar en automático en automático nos vamos a la página le damos refrescar y ya aparece aquí del lado derecho como pueden ver la foto del día aquí no le puse título si lo que sucede es que me da un un vínculo ya de manera automática si yo no le pongo título si le pican a la foto se queda dentro de su misma página entonces que es lo que quiero decir me voy a al administrador de archivos vamos a subir otra foto foto del día vamos a seleccionar otro archivo vamos a seleccionar el número 1 y ahora lo que vamos a ponerle aquí en la parte del título le vamos a poner la dirección de una página le vamos a dar aquí Hotmail y esta parte de aquí arriba si le doy un clic se se marca toda la la dirección le damos con el botón derecho le damos copiar y aquí en el administrador en el título le voy a poner esa dirección al poner esa dirección y darle agregar lo que va a suceder es que cuando le den clic a esa foto se va a ir hacia Hotmail vamos a ver nos vamos a la página le damos refrescar y yo si le doy aquí a la foto podemos ver que se fue a la dirección que nosotros pusimos como título gracias